Creo que el proceso de pandemia para todo el mundo fue un cambio total en todo, en el trabajo, en la manera de vivir, ya no se podía salir, entonces pues para uno como cantante pues más pues porque no hay eventos, no había trabajo para nosotros, o sea el único trabajo era crear música y subirlo a las plataformas y así no no podíamos ir a un estudio de grabación, entonces si era, fue complicado, pero fue también unos meses, un tiempo de aprendizaje, de aprender de uno mismo y siento que sí, que nos renovamos. Este nuevo proyecto lo venimos pensando desde hace, desde bastante, incluso desde pandemia o antes de pandemia se podría decir, teníamos ganas de sacar covers diferentes, o sea que no fueran como igualitos a la canción, o tuvieran los mismos instrumentos, sino innovar y hacer algo completamente nuevo, como es en este caso de Perdóname, que es la nueva canción se podría decir, pero es un cover, el cual Perdóname es una canción de La Factoría, súper vieja, y la pasamos a Regional Mexicano, o sea, un sonido completamente nuevo, y le hice junto a un chico que se llama John, fin del tributo, lo conocí en el Transmilenio allá en Bogotá, con mi mamá, y nada, un día lo contactamos y le dijimos y él sí, de cabeza y súper, súper chévere, súper amable, le dio ese toque a la canción, ese toque que él tiene de calle, se podría decir, como de ese flow que él tiene, súper genial. Ha sido un poco complicado el tema de combinar los géneros, se podría decir, y ha sido un proceso que he llevado a la mano con mi mamá, pues con todo el grupo de trabajo, pero más con mi mamá porque ella es la que convive conmigo, pero ha sido un proceso larguito en el que no sabíamos qué hacer y yo decía como, ok, a mí me gusta mucho el urbano, me gusta también la ranchera, qué hacemos, y pues la idea fue ranchera, reggaetón y fusionarlos, y ha sido un proceso súper lindo, súper chévere, al lado de Ricardo Torres que es mi productor, y ha sido genial poder mezclar los dos géneros que me gustan, y mezclar el flow con ese regional mexicano, pues de la voz gruesa. Vienen más covers, vienen más covers, hay un adelanto por ahí, uno de los covers, pues viene con una youtuber que se llama Amara, qué linda, y viene con ella, entonces esos covers van a estar geniales, y es lo mismo, reggaetón, pasados a regional mexicano y están súper chéveres, y pues viene canción nueva, inédita, también bastantes presentaciones, y ya estoy muy feliz por eso, porque pues este 2022 viene muy recargado.